Cuando pensamos en los orígenes del movimiento grunge, pensamos en la caída del maquillaje y los cabellos bañados en laca, en los años 90, en Kurt Cobain y en el efecto dominó que ha sucedido con cada vocalista desde que éste se dio el escopetazo, que supuestamente fue lo que dio origen a la maldición del movimiento. ¿Por qué cada vocalista ha tenido que fallecer a una edad tan joven y de una manera tan triste? Fue una estrella de rock desde que nació, la única verdadera estrella de rock que alguna vez llegué a conocer, lo cierto es que el grunge no inició con Kurt, ni con Eddie, ni con Lane, ni con Jerry, tampoco con Chris Cornell, tampoco inició en la década de los 90, sino más bien de los 80, Y a pesar de que el personaje del que voy a hablar a continuación no fue pionero totalmente en este género musical, sin duda fue alguien que impulsó a toda una generación, el día de hoy vamos a hablar de Andrew Wood. Nació el 8 de enero de 1966 en Columbus, Mississippi, pero crecido en Bainbridge, Eastland, Washington, una migración significativa considerando la distancia entre estos dos estados. Andrew Patrick Wood fue el más joven de tres hermanos, que fueron expuestos a diversidad de música debido a sus padres, convirtiéndose así en fiel cedidor de artistas elementales de la década de los 70, como Elton Young, Aerosmith, Quinn y Kiss. En 1980, a la edad de 14 años, junto con uno de sus hermanos, Kevin, formarían la banda llamada Malfunction, estuvieron acompañados por otros dos sujetos llamados David Rees y David Hunt, pero su compañía solamente duró un concierto. Cuando estos se fueron, Andrew se encargaría de tomar el bajo y luego Regan Hagar, el nuevo integrante, se encargaría de la batería. Formando ya el tiro definitivo, cada miembro de la banda tendría un alter ego. Andrew era Landry the Love Child, Kevin era Kevinstein y Hagar era Tumblr. En el escenario, se maquillaban y vestían al más puro estilo glam, un homenaje a Kiss, de tres bandas que fueron una inspiración para Malfunction, como lo fueron Freddie Mercury, Paul Stanley o Mark Boland para Andy. Andy era muy carismático e impredecible, se decía que él paraba los conciertos para comer cereal y luego lanzar dicho cereal al público, o que también, con su bajo Steinberger desenchufado, procedería a deambular por el público. Tiempo después, viviendo una vida al más puro estilo rockstar, Andy Wood estuvo muy apegado a las drogas desde muy joven, tomando rehabilitación mientras estaba en Malfunction en 1985, con tan solo 19 años. La banda nunca tuvo un álbum durante su periodo de actividad, solo un par de canciones compiladas en el Deep Six por el C-Z Records, un disco que reunía diversas canciones de los grupos de rock alternativo más significativos de Seattle en ese momento, que aparte de Malfunction, fueron Skinyard, You Men, Soundgarden, The Melvins y Green Rival, esta última considerada la primera banda grunge de la historia. En 1987, Wood deja a Malfunction, causando la disolución de esta banda, para luego empezar otro proyecto con antiguos miembros de Green Rival, el guitarrista Stone Gozer y el bajista Jeff Amart. Empezando con una banda de covers, Lords of the Waste, que este nombre fue inspirado en parte de la letra de la canción de Kiss, God of Thunder, en 1988, Regan Hagar, que estaba tocando para ellos, fue reemplazado por el ex miembro de 10 Minute Warden y Skinyard, Greg Gilmore. Además de la incorporación de un nuevo miembro, el guitarrista Bruce Fairware, que luego cambiarían el nombre de la banda a Mother Love Ball. Para finales de 1988, este nuevo proyecto se convertiría en uno de los más prometedores. La atractiva personalidad de Andy, las extravagantes prendas y las inspiradoras letras, convertirían a Mother Love Ball en una tendencia musical. En un documental de 1996, llamado Hype, acerca del movimiento grunge, el productor musical Jack Endino, quien ha trabajado en discos de bandas significativas como Nirvana, Soundgarden y Mood Honey, decía que Andrew Wood era el único frontman que se prestaba como comedia entenciado, debido a su divertida manera de interactuar con los fans. En noviembre del 88, la banda firma un contrato con el subsidiario de Polygram, Polydor Records, para proceder a grabar su debut, que sirvió un Extended Play. Como parte de su contrato, Polygram publicaría el Extended Play bajo el nombre de Stardock Records, sello exclusivo para la banda. En 1989, fue publicado el disco, de nombre Chime. Convirtiéndose sin Mother Love Ball, en la primera de esta generación de bandas de Seattle, en sacar al aire un disco en una compañía discográfica de alto calibre. Tuvo muy buenas ventas, y la banda dejó muchas expectativas para el futuro. En teoría, el grunge viene a ser nieto del rock, hijo de derivados del rock como el punk o el alternativo. Y si bien Andrew es uno de los padres del grunge, el sonido de sus discos tiene una atmósfera distinta a lo que conocemos típicamente como grunge, tirando más a un sonido de hard rock. A finales del 89, el grupo regresó a su estudio, esta vez en Sausalito, California, para grabar su disco debut, Apple, que a pesar de algunas dificultades técnicas, el disco ya estaba programado para salir sin problemas al aire en marzo de 1990. Fue en ese tiempo donde lo más trágico pasó. Solo días antes de que el disco fuera lanzado a la venta, lamentablemente, Andrew Wood, que aún después de varias sesiones de rehabilitación, Andrew nunca pudo dejar las drogas. Así, el 16 de marzo de 1990, Andrew fue encontrado por su novia en estado de coma, por causa de una sobredosis de heroína. Andrew fue llevado al Harborview Hospital, a que lo ingresaran a soporte vital. Andrew había sufrido un aonirismo cerebral. El 19 de marzo, los médicos dieron el aviso de que iban a desconectar a Wood, y fue declarado muerto a las 3 y cuarto de la tarde de ese mismo día. Su causa fue certificada como una encefalopatía hipóxica, y fue enterrado en el Miller Woodland Memorial Park, en Breminton, Washington. Luego de su muerte, sus hermanos Kevin y Brian, en 1991, formaron el grupo The Fair Ants, junto con el ex batería de Nirvana, Shad Chan, grabando solamente Stripped, o Extended Play. Posteriormente, los hermanos formarían otra banda llamada Devil Heads. La pérdida de la inocencia no fue cuando se pegó un tiro Coven, sino unos años antes, cuando perdimos por una sobredosis a Andy. Hasta ese momento, la vida había sido bastante buena con nosotros. Habíamos logrado generar esta escena en Seattle, alentada por la sana competencia, y la camaradería entre bandas. Hacíamos música con mucha libertad y frescura, y Andy era como una gran luz sobre nosotros. A través de él, que Sentida se comportaba como una estrella de rock, y que de verdad lo era, nos animábamos a hacerlo nosotros. Por eso entrar aquella vez al hospital, y verlo todo conectado a máquinas y peleando por su vida, fue demasiado. No lo pudimos soportar. Perdimos la inocencia, y ya nada volvió a ser igual. Palabras dichas por Chris Corner, quien fue vocalista de la banda Soundgarden, y su antiguo compañero de piso, con quien llevaba una amistad significativa. Su muerte trajo tristeza, pero también dio inicios a importantes hechos, incluidas entre él, la canción Wood, una de las canciones más conocidas de los cuatro pilares del Grunge, Alice in Chains, que fue escrita debido a su fallecimiento. La creación de la banda Temple of the Dove, donde debutaría Eddie Vedder en la música, y luego daría paso a Pearl Jam, una de las bandas más importantes del Grunge, y además de otro homenaje, Far Behind, de la banda Candlebox. Así que podemos concluir, que este personaje, aunque no muy conocido, fue una pieza importante, más que importante, imprescindible, dentro de este movimiento, el movimiento Grunge. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse para estar al tanto de nuevas biografías del Rod, y recuerden que si hay algún dato erróneo, no sea falta de algún hecho importante, sobre este personaje, pueden proceder a apuntarlo en los comentarios, sin ningún problema, así dándonos nuevos conocimientos, y aportando un grano más de arena sobre el asunto. Muchas gracias, y nos vemos hasta un próximo video. Hasta la vista. Pauce. Pauce.